La tijera Lucha Libre, el mismísimo Dementor, un gladiador bastante enigmático ¿Y hoy? ¿Hoy eres campeón de Lucha Libre? Claro que sí, mira, todo se empieza así, a pasos agigantados Hoy soy el campeón de esta gran promotora, porque no hay promotora pequeña No hay promotora que sea insignificante, al contrario Esta promotora le está echando muchas ganas para salir adelante Y eso no cualquiera, los grandes carteles de lucha que está presentando No los presenta cualquiera, esta promotora va a llegar muy lejos Y hoy, con este campeón, este nuevo campeón de CM Imagínate a dónde vamos a llegar Yo estoy en las luchas estelares, en todos lados de la República, en Estados Unidos Y en todos me voy a llevar orgullosamente este campeonato Estás diciendo mucho, trabajando en Estados Unidos ¿A qué viene Dementor a México? ¿A quién viene buscando? ¿Cuándo veíamos la vez anterior, irrumpiendo también el cuadrilátero de la Arena Nesa? Pues mira, ahorita sí muy agradecido con toda la afición de la Arena Nesa La cual se me entregó, la cual tenía mucho apoyo Pero mira, yo vengo y estoy en donde la familia Muñoz Donde la dinastía de los ingobernables estén Ahí voy a estar siempre apoyándolos Porque ellos me han dado un apoyo entrenando Me han dado una cobija, luchísticamente hablando Pero no por ello me programan con ellos, porque ellos quieren Sino porque ven la calidad del luchador Y hoy lo estoy demostrando con hechos ¿Cómo te llevas este campeonato? Un rival bastante, bastante digno como lo es el multipacente Claro que sí, es un rival muy fuerte, muy bueno La verdad es que me costó mucho trabajo Yo puedo decirte que estuve a nada de perder Casi, casi, si no hubiera ganado con ese castigo Igual y pierdo, me voy con la derrota Es un gran luchador Pero eso me gusta Luchadores de calidad Qué bueno que aquí en CM se encuentren estos luchadores Porque nosotros que andamos en toda la república E internacional Pocas veces nos encontramos a buenos luchadores Pero aquí está la prueba De que los luchadores mexicanos Los luchadores que impulsan Lucha Libre CM Son de calidad Y Héctor, como siempre, muchísimas gracias Al sacarle brillo a ese campeonato Por supuesto, con gran orgullo Dedicados a la facción ingobernable Y en especial a la Rush